Ayer les informamos en otro orden de edad del sensible fallecimiento de la mamá de Ernesto Laguardia. Lo acompañamos en el último adiós y previo a la misa, así agradeció las muestras de apoyo. Un abrazo, Ernesto. Ernesto Laguardia accedió a hablar con los medios de comunicación en uno de los momentos más dolorosos de su vida, luego del sensible fallecimiento de su madre, la señora Yolanda Longega, a consecuencia de la edad. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Gracias también a todas las personas que son un cariño total y absoluto. Le han dado a mi mamá con sus recados, con sus... en las redes, con sus correos, con sus flores que han mandado. Muchas, muchas gracias. Muchos de ellos, aún sin conocerla en persona, le están dando luz y bendiciones en este momento que es tan importante. Gracias de corazón y a ustedes también. El actor recordó a su mamá con el gran sentido del humor que la caracterizaba. Nos dejó muchas enseñanzas, muchas anécdotas que nos hemos reído también mucho y recordando lo chistoso, lo ocurrente. Yo les puedo decir, la vamos a extrañar, pero va a estar muy bien y va a estar bendecida y va a estar con mi papá y con su mamá grande que era tan importante para ella. Ernesto Laguardia reveló que ha sido un golpe muy duro, la muerte de su madre. Sin embargo, no se dejará vencer y solo tomará unos días para estar al lado de su familia antes de volver al trabajo. Nunca estás preparado, pero mi hijo que rezábamos mucho por ella y que le ayudáramos a encontrar su lujo, su camino. Así estamos. La voluntad de su madre era que sus cenizas fueran llevadas al mar en Mazatlán, Sinaloa, donde pasó gratos momentos. La vamos a cremar y va a estar descansando con nosotros. Y ellos querían estar en el mar, así es que organizaremos después toda la familia, llevarlos al mar, a mi papá y a mi mamá. Soy Florio Machuca y seguimos en Sala del Sol. Un abrazo. Lo lamentamos mucho, un abrazo cariñoso. Así es. Fíjense que yo quiero sumar al pésame, Yadira Carrillo falleció un sobrino de ella en Aguascalientes y de Florinda Mesa, su hermano. Su hermano, exactamente. Entonces, a ellos tres, un abrazo cariñoso con estas penas tan terribles. Un fuerte abrazo a todos ellos. Ernesto me decía hoy en la mañana que es el golpe más duro en toda su vida. Te abrazamos a la distancia, querido Ernesto.